Música Creíste que sin favor iba a vivir Portándome indiferente de ti Si me quisiste voy por la inarama Ahora te odio y te adoresco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor ¿Quién te más? Esa te entiende Fue triste y horrible desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Oye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Oye maldita, no mereces ni el perdón Gracias Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a salvar Porque sería un martirio para mí Temerte hermosa y hechicera y ser tan cruel Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir sufriendo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir sufriendo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Oye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Oye maldita, no mereces ni el perdón